Y estamos en la sección de PCR Consultas para responder los mails que van llegando y estoy con, por supuesto, el señor Adrián Salvucci a mi lado. Adrián. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Otra vez, bueno, cada 15 días dijimos que Adrián... Este programa es tuyo, yo vengo si me invitan, a veces no me invitan y bueno, no vengo. Claro, bueno, es para responder las preguntas que están haciendo. Y hoy vamos a responder especialmente un mail que llegó desde México de Ricardo Sar. Lo que pregunta es, a ver Adrián, si sería una buena opción el crear la Unión Latina como la Unión Europea. No, como la Unión Europea no, porque la Unión Europea es una criatura que nace de lo económico, nace de una suerte de unión económica atendible porque las culturas europeas son tan dispares que eso les iba a llevar más tiempo. La Unión Europea empezó por el lado correcto, los intereses económicos, Alemania, Francia, que habían estado en guerra hace apenas una generación, Bélgica, Holanda, Inglaterra se acompló después, Italia, Italia desde luego, España. Pero nosotros tenemos que empezar por lo político, nosotros tenemos que empezar por donde Europa no pudo empezar. Nosotros tenemos que partir de una unión política, geopolítica, impuesto por imperio de la urgencia de formar, estructurar un polo iberoamericano para poder negociar más o menos en igualdad con el polo anglosajón, con el polo ruso, con el polo chino y los demás que se van dando lentamente en este mundo multipolar y eso no se hace desde lo económico. Eso va a venir después. Ya probamos con el Narcosur y el Narcosur en definitiva no funcionó. Funcionó para las corporaciones, no para los pueblos. Funcionó para que las empresas tuvieran desgrabaciones impositivas, pudieran mejorar sus utilidades pero a los pueblos trabajadores más o menos. Sí, hubo más fuentes de trabajo pero no fue lo primordial. Yo creo que el mejor ejemplo histórico es el que nos legó el presidente Perón de Argentina, el presidente Vargas del Brasil y el presidente Ibáñez del Campo de Chile cuando por allá por el año 1951 se esbozó el ABC, que era una unión eminentemente política, geopolítica, militar y desde luego también económico. Lo económico después viene, viene solo, casi por imperio de las circunstancias. Pero nosotros tenemos que empezar al revés de lo que hizo Europa. Tenemos que empezar por la urgencia de la necesidad de una unión auténticamente política y después ir ordenando el comercio, la economía, la moneda, como mínimo tiene que haber una moneda iberoamericana, no puede haber un peso argentino, peso chileno, el real brasilero. Podemos aprender muchos de los ejemplos de Europa. La Unión Europea nace en el año 1957 por un acuerdo básicamente entre Francia y Alemania, que insisto, habían estado en guerra hace poco tiempo. La Francia de Charles de Gaulle, la Alemania de Konrad Adenauer. Dos grandes estadistas. Y en alguna medida ambos entendieron lo siguiente que nos puede servir a nosotros de ejemplo. Francia entendió que a pesar de haber perdido la guerra, el motor industrial, económico y financiero de Europa es Alemania. Y Alemania entendió que se tenía que dejar de jorobar y el motor geopolítico iba a ser Francia. Así lo hicieron y alrededor de eso se estructuró esta Unión Europea. Nosotros tenemos que hacer algo parecido, que es reconocerle nosotros los argentinos, la importancia de Brasil. Brasil se ha ganado ser el motor, el dínamo, la gran potencia industrial y financiera de todo el continente iberoamericano y les tenemos que sacar el sombrero. Sí, en alguna época nosotros fabricamos aviones con Perón, hoy no fabricamos nada. Y sin embargo la empresa Embraer Brasilera le hace la competencia a Airbus de Europa y a la Boeing. Se lo han ganado. Pero el motor geopolítico para forjar la unión iberoamericana, no latina. Latina es más una frase que usa mejor que americana. Latinoamérica, América Latina. Nosotros somos iberoamericanos. Ese forjar esa unión geopolítica, lo que es en la política, lo que es en la necesidad monetaria, lo que es en los conceptos, es un trabajo que le toca a la Argentina. Y yo creo, Gladys, que toda Iberoamérica nos mira a los demás países hermanos y nos miran como diciendo argentinos, ¿para cuándo? Como decía Ortega y Gazzetta, argentinos a las cosas. ¿Cuándo se van a poner de pie ustedes? ¿Cuándo van a hacer el laburo que les corresponde? Y digo esto porque la unión iberoamericana no la puede hacer Brasil, aunque quieran. Tendrán mucha potencia, tendrán una economía fantástica, un poder industrial. El Estado de Sao Paulo tiene la misma población que toda la Argentina. El Estado de Sao Paulo tiene el mismo PBI, un PBI aún mayor que toda la Argentina. O sea, es un monstruo. Pero ellos no pueden forjar la unión iberoamericana por una valla cultural. No descienden de España, descienden de Portugal. Y Portugal, más allá de las diferencias idiomáticas, que son importantes, geopolíticamente fue siempre aliada de Gran Bretaña. De manera que Brasil está un poco aislada, vallada. No podría instigar una unión iberoamericana que Argentina lo pueda hacer tranquilamente. Argentina es considerada, es respetada, tiene un arrastre cultural en Colombia, en México, en Uruguay, en Chile, en el Perú, en donde sea. Inclusive tiene un gran arrastre mundial, potencial, mucho mayor al que tiene Brasil. Lo que pasa es que siempre hacemos las cosas mal. Es cuestión de que Argentina guarde su lugar, haga bien lo que le corresponde y Brasil que haga otro tanto. Emulando el ejemplo de Francia y Alemania, que allá fue más difícil porque para colmo eran dos idiomas totalmente distintas, dos culturas muy dispares y con grandes animosidades de hacía apenas unos años. Imagínense que la Unión Europea nace en 1957, pero hasta el año 45, hasta el año 44, Francia estuvo cuatro años invadida, ocupada por Alemania. Acá no tenemos esas animosidades, todo lo contrario, todo nos une, nada nos separa. De manera que sí, Europa es un ejemplo de paralelismos históricos, pero no olvidemos, nunca se puede repetir la historia. Hay que tomar los ejemplos, aprender de la historia y después aplicarlo a la realidad nuestra, que gracias a Dios es muy distinta a lo que fue la de Europa antes y hoy, e inclusive muy distinto en lo que es su problemática. Acá es más fácil. Bueno, voy a enlazar todo lo que estuviste diciendo con el resto de preguntas que hace en el mail. Ah, más hizo. Hizo más, hizo más. Suelen hacer varias. Ricardo Sarr, de México. Ricardo Sarr. ¿Cómo se haría? Bueno, que algo estuviste diciendo. ¿Cómo se haría? ¿Qué beneficios aportaría? ¿Y cuáles serían los peligros que puede traer? Sí, sí, eso es una muy buena pregunta. Bueno, ¿cómo se haría? Recién hicimos un gran repaso. En realidad la propuesta nuestra es, si podemos estructurar, Dios quiera, el Proyecto Segunda República, en la República Argentina, por las razones que gozamos en los cinco pilares, restaurar el Estado, volver a recuperar la moneda soberana, etcétera, etcétera, eso puede ser un modelo para todos los países. O sea, la problemática que tiene Brasil, Chile, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, es parecida. O sea, se engancha dentro de esos cinco pilares, con distintas variantes. Probablemente Argentina tenga el mayor problema de deuda, mucho mayor que lo que tiene Chile. Pero Chile tiene otras problemáticas. Quizás Chile no pondría tanto el énfasis en el tercer pilar, que es el de resolver la catástrofe de deuda que tenemos nosotros, pero quizás lo tenga que poner más en el cuarto pilar, que es restaurar las instituciones republicanas para que no estén, para que no haya ese clasismo que hay en Chile, donde está un pueblo, a veces trabajador muy sufrido, dominado por una elite que se mantiene estable a lo largo del tiempo, pero que no le ha dado todos los derechos que el pueblo trabajador chileno necesite y se merece. Cada país pondrá el énfasis en un pilar distinto, pero esos cinco pilares sirven para todos los países del continente. Ahora bien, estructurado eso, a partir de ahí creo que se daría solo, se daría con cierta espontaneidad. Un país lo tiene que liderar. Nosotros quizás, espero que no le caiga mal a nadie, pero por razones históricas, por distintas razones culturales, creo que Argentina es buen candidato para hacerlo. Y acabo de explicar por qué Brasil no es buen candidato para hacerlo. En contrapartida, si alguien dijera, ¿quién va a liderar el desarrollo industrial financiero del continente iberoamericano? Les digo, Argentina decididamente no. Argentina no lo puede hacer. Brasil lo tiene que hacer. Y hay que ayudar a Brasil a que lo haga, y lo haga mejor, y se saque de encima toda esa corrupción que estuvo muy en los diarios, pero no es ni mejor ni peor que la que tenemos nosotros en Argentina. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros son grandes. Y hay que estar muy alerta, porque quienes quieren imponernos y vienen tratando de imponerle al mundo un mundo unipolar, que lo podemos describir como la Alianza Anglo-Norteamericana-Israelí y sus respectivos aliados en distintas partes del mundo. Estados Unidos tiene quizás no tanto países aliados, pero sí regímenes aliados, gobiernos aliados. Hoy mi país, Argentina, en realidad, tiene un pueblo y un Estado que tiene muy en claro que Gran Bretaña y Estados Unidos no son amigos nuestros, pero sin embargo tenemos un gobierno, Mauricio Macri, que está totalmente subordinado a Estados Unidos, totalmente subordinado a Gran Bretaña, totalmente subordinado a Israel, de manera que el tema es complejo, pero que innegablemente, si lo que estamos proponiendo nosotros, cuando empiece a cobrar forma, eso va a encender alarmas rojas en el tablero de quienes quieren imponer un gobierno mundial unipolar bajo la hegemonía Anglo-Norteamericana-Israelí. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos aliados tácticos potenciales en los demás países, las demás potencias, notablemente Rusia, notablemente India, notablemente China, notablemente los países más, que tienen mayor autorrespeto cultural de Medio Oriente, Irán a la cabeza, y no tanto los que están alineados y subordinados a Estados Unidos y las potencias occidentales, y esas naciones tienen una particularidad, son aliados potenciales y están lejos, y a veces la distancia geográfica es importante, no vayamos a cometer el error de creer que este es un mundo sin fronteras, que la tecnología derribó las fronteras, que ya el territorio no tiene importancia, las distancias son importantes, los océanos gigantescos como el Pacífico tienen gran importancia, y digo esto porque una alianza táctica en algunos aspectos con China traería sus peligros, pero la distancia hace que esos peligros se aminoren, o sea, si la frontera de Argentina en vez de ser con Chile fuera con China, hoy estaríamos totalmente llenos de, no sé, 300 millones de chinos, pero no, es con Chile, donde tenemos intereses en común y los dos tenemos una problemática parecida, bajo nivel poblacional, de manera que podemos hablar y pactar muchas cosas con China, no bases militares en Neuquén, esa no fue una buena idea, podemos pautar y pactar muchas cosas, acuerdos con India, con Rusia desde luego, porque ellos también promueven un mundo multipolar, de manera que tenemos la suerte que las grandes potencias que quisieran ver un mundo multipolar existen, tenemos buenas relaciones con ellas, jamás hubo ningún conflicto grande, y están lejos, y eso, están lejos en lo que es las migraciones humanas que ya hemos visto, a veces el estar cerca de una zona de grandes conflictos puede ser catastrófico, como descubrió Europa, cuando luego de destruir a Siria, destruir a Irak, se fueron las poblaciones desplazadas caminando a Europa, en barco, en lo que puedan, en botes chiquitos, e invadieron Europa, literalmente, con su desesperación. Bueno, nosotros no estamos en una situación de que nos pueda llegar a ocurrir eso, con lo cual, los peligros son grandes, cualquier tendencia a romper el divide, impera, impuesto por Gran Bretaña desde hace tres siglos, se va a topar con oposición, y el mayor peligro que enfrentamos son los propios gobiernos vendidos, que son instalados como caballos de Troya, como quinta columna, por el poder del dinero, y luego desde la Casa Rosada, o desde Brasilia, o desde Lima, o desde Santiago, o desde la Ciudad de México, nos dicen que gobiernan para nosotros, pero gobiernan para los de afuera y en contra del pueblo trabajador. Por eso tenemos que hacernos fuertes, ¿no? Tenemos que hacernos fuertes. Hacer el PCR en cada país de la región, eso es lo que nos va a hacer fuertes verdaderamente. Así es, así es, y para eso estamos para asistir a toda iniciativa en ese sentido.